convertir 126 kilómetros por hora a metros por segundo así que primero colocamos ese 126 al costado está kilómetro y kilómetros sabemos que es mil metros así que entre paréntesis colocamos ese mil metros así el mil con el m al final que representa metros cerramos paréntesis y qué más ahora viene esta rayita que significa división ahora viene abajo el h que significa hora que está por acá que es 3600 segundos así que por aquí 3600 segundos listo ahora vamos a simplificar arriba y abajo los números que terminen en cero el 1000 y el 3600 a ver se va un cero en el que termina y acá también otro con otro y listo ahora 36 y 10 podemos sacar la mitad mitad de 10 es 5 y la mitad de 36 es 18 ahora 126 con 18 tienen mitad así que mitad mitad entre ellos mitad de 18 9 la mitad de 126 sería 63 verdad listo ahora vemos que 63 y abajo 9 esta división es exacta verdad 63 entre 9 sale exacto 7 listo 7 se convierte todo esto y acá arriba quedó 5 y como hay paréntesis significa por 5 al costado de 5 está el m y debajo está sec de segundos que le voy a llamar s s de segundos 7 por 5 35 y listo baja metros por segundo y listo ya terminamos ya lo convertimos no olvides comentarme lo primero que se te ズ29 por segmento y listo esto涼 toda la gente está bienaterial ¡cualquier cosa!